Tengo una duda, ¿el regalo era para Jungkook o para ARMY? Jimin acaba de venir a felicitar a JK por su cumpleaños, pero salimos todos bendecidos Todos díganle gracias a Jimin No te puedo explicar lo que yo sentí, el sonido que yo hice al ver esta foto Jimin, muchas gracias Chica, yo estaba llorando antes de ver esto Yo verdaderamente me estremecí Si esa que dé, me mie, me cague Bendecidos días verdaderamente Porque siento que en cualquier momento se va a convertir en un hombre lobo Hay que darle 26 aullitos al cumpleañero El tatuaje, gente Si no es mi cumpleaños, pero gracias por el regalo Ustedes me disculparán, pero esta es mi nueva casita Ni siquiera sé a dónde voltear a ver porque me distraigo con todo, hay mucho que ver A ver, dime de qué color son los botes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!